Vamos a abrir el segmento Mates y Noticias, Silvín. Exactamente, bueno, y vamos a hablar de este tema, del tema del dengue, por eso tenemos un invitado muy especial que nos va a brindar más información y mucho más conocimientos acerca del tema que se viene, ¿no? Que es el cuidado de todo lo que es la proliferación de los mosquitos. Vamos a saludar a Adrián Díaz, quien es docente de la Facultad de Ciencias Médicas, investigador del CONICET y del Instituto Banera. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo le va? Bienvenido. ¿Está para llevarte unos mates o no? Dale, dale. Mates de, te recomiendo, la verdad, yerbita de albergi, Adrián. Arroba yerbita de albergi. En este caso es una yerba barbacúa. Bien. Así que... Me gusta, fuerte. Fuerte, interesante, tiene su cuerpo, la verdad, y su sabor especial. Bueno, sí está, muy bien, ¿eh? Así que comenzar la mañana con una yerba bien fuerte. Yerbita de albergi. Arroba yerbita de albergi, lo buscás en Instagram. Es almacén ambulante. ¿Esto qué significa? Que va por las ferias agroecológicas, por ejemplo. Ah, está bueno. La de albergi y la de Ciudad Universitaria. Y al mismo tiempo también puede ir a tu casa, vos podés coordinar con la persona para ver cómo hacen la entrega. Arroba yerbita de albergi. Adrián, arrancamos con el tema de dengue. Volvió con todo, ¿eh? Contame. Sí, parece que sí. Hay que estar... Vamos a ver. El tema de conversación. Donde vas todos los que se chee, hay que ver el tema de vuelta del repelente. El repelente y esas cosas también. El repelente, el descacharrado. Volvamos a la base de todo, ¿no? Sí. Desmalizar sobre todo también en los... Eso, las claves para la prevención. Se habla del desmalizamiento, como decía Silvi. ¿Qué más hay que hacer para prevenir el dengue? Bueno, lo que venimos diciendo siempre, ya sabemos bien dónde es que cría el mosquito, ¿sí? Siempre, principalmente, criaderos artificiales en zonas urbanas y zonas periurbanas. Que cuando está ese criadero, saber que los huevos quedan adheridos a la superficie del criadero. Entonces, que si uno tiene que reutilizar ese criadero, no solamente hay que tirar el agua que contiene las larvas, sino que hay que raspar y limpiar las paredes para eliminar los huevos. Ese no es un detalle menor. Ese no es un detalle. Porque quedan nosotros descacharrar y dar vuelta a lo que vos decís, los recipientes con agua. Pero ahora que estamos en días de lluvia, la semana pasada, la anterior, y ahora los días que vienen, quedan muchos recipientes en los patios, en los techos, las casas. Hay que revisar el techo también, ¿no? Sí, el techo. Todos lados hay que revisar de que no haya ningún criadero, ningún objeto que acumule agua. Incluso, o sea, son objetos de distintos tamaños. Incluso una tapita de gaseosa. Puede llegar a generar un conflicto. Junta agua y puede... ¿Qué pasa? Estaba pensando cuando te escuchaba hablar, que es algo, por ejemplo, hay muchas personas que tienen esa costumbre. El hecho de tener flores, ¿viste? Las flores en tu casa. ¿Qué pasa con los floreros llenos de agua? ¿Qué hay que hacer con respecto a eso? ¿Hay que cambiar el agua de manera frecuente? ¿Tratar de evitar tener estos floreros en casa? ¿Cómo haces? No, evitar el florero no, porque para la persona es importante tener flores adentro. No es obligatorio que tengan que privarse de eso. Pero sí ser conscientes de que ese florero es un potencial sitio de cría. Entonces, por lo menos una vez por semana, cambiar el agua y limpiar las paredes por si algún mosquito puso los huevos. O sea, florero una vez por semana. En realidad cualquier recipiente con agua. Cualquier recipiente con agua una vez por semana. Quizás en verano, cuando la temperatura es mayor, más frecuente para evitar que se prolifere la producción de larvas. Piletas. ¿Qué onda con las piletas? Se habla mucho de las piletas, por ejemplo, a esta época del año empiezan a llegar televidentes de Crónica Matinal que nos mandan mensajes de que tal vecino tiene la pileta con agua toda sucia, abandonada. Claro, que te ha quedado del invierno. Que ha quedado del invierno, abandonada. ¿Eso es un criadero de mosquitos o eso? Es un criadero de mosquitos, pero no es el principal criadero para Aedes aegypti. A Aedes aegypti le gustan los lugares con sombra, húmedos y relativamente templados. Las piletas las solemos localizar en lugares con mucha irradiación solar, donde tiene mucho sol y además es una superficie grande. Entonces no es un lugar que a Aedes aegypti le guste poner huevos ahí. Sí son otras las especies de mosquitos, como Culex apicinus, Culex quinquefaciatus, que sí crían cuando el agua se dejó de utilizar durante el verano y se empieza a llenar de alga y de materia orgánica, ahí empiezan a invadir otras especies de mosquitos. Bien, y el hecho de los sitios baldíos o aquellos hogares en donde, por ejemplo, no se desmaleza de manera seguida por determinadas cuestiones, ¿ahí sí se produce la aparición de este mosquito de la Aedes aegypti? Bueno, con el tema de los baldíos y de la vegetación alta, digamos, de los yuyos altos, pueden funcionar como un sitio de cría de Aedes aegypti, ¿sí? Siempre y cuando en ese predio haya algún criadero, es decir, algún objeto que acumuló agua, ¿sí? El tema con los... El Aedes aegypti no va a criar en un charco de agua que se forme en un terreno baldío, va a criar si en ese baldío quedó algún... Lo cual es muy común que haya cubiertas... Exactamente, ese es el tema, porque los baldíos se usan como basureros, digamos. Como basureros hacia abiertos. Exactamente, esa es la problemática de los baldíos, que se acumulen objetos, que acumulen agua y actúen como criadero. ¿Cuál es el problema que la gente le asocia a los yuyos altos? Es que los mosquitos, cualquier especie de mosquito, tanto macho como hembra, se alimenta de los jugos de las plantas. Entonces, durante el día, se reposan en la vegetación y se van alimentando de los jugos de las plantas. Y después, la hembra, ocasionalmente, que necesita tomar sangre. Ya, el tema prevención. Vamos, eso es prevención para que no prolifere el mosquito, la heves. El de cacharreo, el de amanezamiento, el dar vuelta a los cacharros, pero también limpiar los bordes para que no queden ahí los huevos. Sí. Vamos, el mosquito ya está, ya está entre nosotros, supongamos. ¿Cómo podés prevenir? Yo, por ejemplo, en mi casa tengo que darle la razón a mi pareja de que estuvo muy bien la decisión de ponerte las mosquiteras hace años, antes de que naciera nuestro hijo. Y la verdad que hoy, pasados los años, digo, qué buena decisión. Qué buena iniciativa. Le aplaudo, le aplaudo. No tener mosquitos dentro del hogar es uno de los puntos. ¿Cómo podemos evitar que ingrese el mosquito al hogar? Porque uno se contagia principalmente en el hogar, ¿no? Sí. Se da principalmente ese contagio. Sí, porque la actividad del mosquito está ahí. El mosquito cría en el domicilio y en el peridomicilio. Es un mosquito peridomiciliario. Sí, y domiciliario, porque está dentro de la casa. ¿Y cómo podés evitar? Además, la tela mosquitera, se habla mucho del repelente. Sí. El verano pasado hubo faltante de stock. Hay que volver de vuelta, todo de vuelta, ¿no? Hay que repasar toda esta información. El repelente, cuándo se pone, cuándo se coloca, cada cuánta hora hay que renovarlo. Bueno, el uso del repelente va a ir de la mano de la actividad del mosquito. A diferencia de los otros mosquitos, el Aedes aegypti es un mosquito que está activo durante la mañana y la tarde. La tardecita. ¿Sí? Y es a la primera mañana. Y es a la primera mañana. Esa dinámica de actividad puede ir variando en función de las temperaturas y de la humedad ambiente que haya. Por ejemplo, durante lo que es otoño y primavera, se retrasan, se adelantan un poco esas actividades. Es decir, durante la mañana se retrasa porque suele estar medio fresco en otoño y a la tarde quizás se adelanta un poco. En verano no. En verano a primeras horas de la mañana ya hay actividad del mosquito y la actividad puede durar desde las 6, 7 de la tarde hasta las 9 de la tarde. O sea, la verdad sería ponerse el repelente antes de salir de tu casa a la mañana temprano y después a la siesta tarde, digamos. Sí. ¿Y la dura? ¿Cuánto dura? Bueno, eso. Dura dependiendo de las actividades que uno tiene. ¿Y cada cuánto tiempo te lo tenés que renovar el repelente? Es que eso depende de la actividad que uno tenga. Si una persona bastante sedentaria que no transpira mucho, más o menos cada 3 o 4 horas se lo puede estar aplicando. El repelente no persiste si te metés en una pileta, te metés en el río. Persiste, pero se lava un poco. Se lava. O se te bañás en una ducha. Bueno, claro. Ahí sí también. Eso es una persona que transpira mucho. Depende de la actividad, claro. Obviamente. Claro. Bueno, la verdad que se viene complicado. Con respecto al tema de la vacunación. Sí. Porque esa pregunta se hace ni mucho, ¿no? Aquellos que no tuvieron dengue, pero que tienen algún tipo de dificultades de salud. ¿Deben vacunarse o no? Bueno, yo siempre digo, yo no soy médico, soy biólogo. Esas recomendaciones tienen que hablarla con el profesional de salud que los atiende. Principalmente las personas mayores de 60 años o que tengan alguna enfermedad, como vos dijiste, que puede ser algún enfermo cardíaco, hipertensión, diabetes o que estén anticoaguladas. Son personas que pueden tener, representan un riesgo mayor a la exposición de la enfermedad. Entonces, siempre es preferible, conociendo la historia del paciente, que esa decisión la tome junto con el médico. Pero vos, como biólogo, ¿recomendás vacunar o no? ¿Recomendás que la gente se vacune? La recomendación está dada y no tiene, no está basada en ningún criterio de edad. Es decir, que cualquier persona puede vacunarse. De las experiencias que se han visto de la vacunación que se ha empezado este año, tanto los niños como las personas mayores de 60 años han respondido bien a la vacuna porque eso era una incógnita que había de que los datos de las pruebas de fase 2 y fase 3 de la vacuna se habían hecho con personas de hasta 20, 30 años. Entonces, había datos fácticos de ese grupo etario. No se sabía qué pasaba con personas mayores de esa edad. Aplicaron algunos modelos y vieron que los modelos protegían, digamos. Pero ahora, luego de la experiencia en Brasil, algunas experiencias en Buenos Aires, en Salta y a otras provincias de Argentina, se ve que las personas mayores de 60 años toleran bien la vacuna y que no hay grandes efectos adversos luego de la colocación de la vacuna. Bien. Te voy a leer una pregunta. Una pregunta por WhatsAppero al 351-564-4048. Se vincula a esto, ¿eh? A ver. Es una pregunta de la contadora Melisa González, que nos ve siempre, nos escribe al 351-564-4048. Hola, Silvia Andrés nos dice por WhatsApp. ¿Saben si ya hay stock de la vacuna del dengue en farmacias? Para comprarla de manera particular, los que no somos grupo de riego. Y me parece que acá... No, no hay stock. No hay stock. Ese es un tema, que no hay stock. Y al mismo tiempo, si no sos grupo de riego o si lo sos, lo que decías vos, Adrián, es fundamental que tengas el visto bueno de tu médico de cabecera, ¿no? Porque es una vacuna que tiene que... Si bien es de vacunación libre, está bueno que tengas un ok de tu médico de cabecera. Esa es la recomendación clave. Esa es lo clave, ¿no? Y por supuesto aquellos que han tenido dengue también, acudir al médico, a ver qué te recomienda hacer tu médico, ¿no? Tenemos otra pregunta de Gaby de Barrio Los Cacarandá. Hola, chicos, buen lunes. ¿Dónde se puede reclamar o denunciar por sitios o baldíos abandonados? No sirve mucho cuidarnos tanto en casa del dengue si tenés como vecinos basurales en potencia. Sobre todo por esos basurales que ahí son recipientes de agua, donde se forma el mosquito que transmite el virus. Bueno, tenés el número de la municipalidad, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Tenés que llamar. En la agenda también lo vamos a estar expresando. El número es, Gaby, el 147. Llamás al 147 y la Muni y la Muni tiene que ponerse para desmalezar. Hay muchos sitios baldíos así, ¿eh? Sin desmalizar. Un montón. Si vos te pones a recorrer la ciudad, hay bastantes. Por supuesto. Y en esto, te quería preguntar, Adrián, ya hablamos de la prevención del mosquito, de la prevención de que te pique el mosquito una vez que ya está el mosquito Aedes. Hablamos de la vacuna. El tema es a los grupos de las complicaciones, ¿no? Te quería preguntar, porque siempre se dice, hay como un sentido común, hay como un conocimiento popular de que aquella persona que tuvo dengue se tiene que cuidar mucho más porque si se contagia de vuelta de dengue puede tener dengue hemorrágico. ¿Qué hay de cierto en eso? Y qué es falso en esa expresión que uno siempre dice, si te pica de vuelta, ojo con el dengue hemorrágico. Bueno, eso no es una... Siempre se lo planteó como una hipótesis porque no es algo que esté confirmado, no es una ley. Siempre lo planteamos como una posibilidad porque en algunas situaciones se ha visto que hay como un aumento de que la persona desarrolle dengue hemorrágico o dengue grave si ya tuvo una infección previa con otro serotipo que lo está infectando en la actualidad. Eso no significa que la primera vez que me infecte el virus me genere dengue grave porque eso también ocurre y ha habido muchos casos durante la temporada pasada. Y esto se debe a que hay factores también del hospedador que pueden favorecer el desarrollo del dengue grave. Es decir que entonces que hay que cuidarse, me haya infectado o no me haya infectado, porque ya sea primo infección o una infección secundaria, también puedo desencadenar un dengue grave. O sea, el dengue grave lo puede tener aunque sea la primera vez que tenga dengue. Exactamente. Entonces tenés que cuidar igual. Te tenés que cuidar, tenés que tratar de evitar la proliferación de mosquitos y todo el tiempo repelente. Totalmente. Sí, repelente o esto, ¿no? De las telas mosquiteras. También, sí. Eso es algo que la gente por ahí no lo tiene en cuenta, pero es algo bastante accesible, económico y es una sola vez. Lo que pasa es que me parece que la temporada pasada hubo tanta gente que la pasó tan mal en las terapias intensivas por el dengue. Yo tengo un compañero de fútbol que se salvó de casualidad. Estuvo tres o cuatro semanas internado gravemente en terapia por este dengue popularmente conocido como hemorrágico, porque no parás, sale sangre de todos lados. Entonces la verdad que es muy feo, la pasás muy mal. Entonces me parece que a veces respondemos por miedo, ¿no? Y se habla mucho de esto de las mejores campañas de prevención no son las que te generan miedo, pero hay que actuar. Otra pregunta. María Isabel, que nos escribe al 351-564-4048. Bueno, primero nos manda un mensaje que dice UNC para que le compartamos el documento colaborativo de estudiantes y no docentes sobre información real en contra de la desinformación por el conflicto universitario. Y pregunta, buen día, sabemos que no hay vacunas en las farmacias. Lo que no sabemos es por qué no hay vacunas. ¿Alguien nos puede informar? Si es importante la prevención, ya deberíamos vacunarnos, dice María Isabel. ¿Qué se sabe? Es una vacuna japonesa, ¿no es cierto? Sí, el laboratorio que desarrolló la vacuna es el laboratorio Takeda y es un laboratorio japonés. Y hay que tener en cuenta, digamos, que es el único laboratorio, es la única vacuna aprobada en el mundo entero. Entonces, la demanda que está teniendo el laboratorio es impresionante. Y América Latina y el sudeste asiático son los sitios con mayor circulación de dengue en el mundo. Entonces, y hay países, imagínense, nosotros tenemos al lado, tenemos a Brasil, que la temporada pasada vacunó casi cerca de 4 millones de personas. Entonces, es como, no da abasto porque también la vacuna se aprobó recién el año pasado. Entonces, eso hay que tener como un poco de paciencia también porque, bueno, Argentina no tiene ninguna exclusividad para conseguir las voces. Bueno, por eso cuando se habla de políticas sanitarias, que debería tener el gobierno nacional y que no tienen, y que el gobierno provincial y municipal de Córdoba han comprado vacunas, pero que el foco de la política sanitaria no puede estar puesto principalmente en la vacuna, sino en la medida preventiva, ¿no? Exactamente. Porque si te confías en la vacuna, estás en un problema. Es que la vacuna este año no creo que sea una, pueda ser una opción masiva. Vale, aparte es costosísima, es muy costosa también. Chicos, es costosa, ¿cómo haces para financiarla? Adrián, un lujo como siempre, muy claro. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Nosotros vamos a la pausa, brochero. Pausa.